Cancún, debo, no niego. Pago, no tengo, respondió irónicamente el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, al ser cuestionado sobre el retorno de la inversión a empresarios de Malecón-Tajamar. Sin embargo, el funcionario informó que ya se busca la forma de devolver la inversión, en la que no se descarta la entrega de otros predios federales a los 22 empresarios que colocaron en esta zona sus capitales de buena fe. Empresarios exigen devolución de inversión en Malecón-Tajamar. En Malecón-Tajamar se invirtieron cerca de 2.000 millones de pesos entregados a Fonatur con la promesa de que el lugar sería desarrollado con comercios, viviendas y hasta la Catedral de Cancún. Sin embargo, un juez determinó a principios de Este mes, cancelar de manera definitiva cualquier proyecto en esta zona, estamos calculando el monto de las indemnizaciones, incluyendo los intereses. Para definir la posible permuta de predios, ante la falta de recursos económicos para resarcir el daño, estableció, no evadimos de Ningún modo, dijo, nuestra obligación, por el contrario, estamos conscientes de la situación y agradecemos la tolerancia mostrada hasta el Momento por los empresarios, no los vamos a defraudar, solo les pedimos tiempo, apuntó tampoco queremos, añadió, dejar embargado a ningún Empresario, porque esto generaría la pérdida de la confianza a la inversión. El Malecón-Tajamar consta de una superficie de 74,8 hectáreas y su proyecto fue hecho para un gran porcentaje de áreas verdes y el carácter mixto para oficinas, Vivienda y comercio. Además, cuenta con una rambla de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de Ancho para espacios recreativos y culturales. Sociedad Clausura en proyecto hotelero en Cancún en esta zona se invirtieron 518,6 millones de pesos para crear un lugar atractivo para la iniciativa privada nacional y extranjera y para el arribo de turistas al contar con un malecón que da a la Laguna Nicuté. Decenas o cientos de empresarios colocaron ahí sus capitales y hoy exigen que estos sean devueltos luego de la resolución de un tribunal. Incluso aseguran que el Ayuntamiento de Benito, Juárez debe reintegrar a los propietarios los 35,5 millones de pesos que pagaron por concepto de predial de 2012 a 2018 ante la imposibilidad de desarrollar el Malecón-Tajamar. ¡Gracias!